Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. En estos días en que estamos viviendo este misterio de la Santa Navidad y próximos ya a la epifanía del Señor. Estamos también viviendo una especie de conmoción en la estructura oficial de la iglesia, lo que aparece como iglesia católica, la estructura externa, dada la muerte de Josef Ratzinger. Y es necesario decir unas palabras antes de retomar los temas tan hermosos que habíamos comenzado ya, la encíclica Sacra Virginitas y todo lo que vendrá a partir de allí para nuestra formación como almas consagradas. Lo primero que salta a la vista para todos los que hemos empezado a estudiar desde hace años la verdad, gracias a la especial gracia del Señor que nos ha hecho ver. Y ponernos en contacto con la verdadera doctrina. Lo primero que salta a la vista es la lamentable desidia en conocer la verdad y el desprecio que se hace al tema tan delicado de la herejía. Parece como que el Señor nada hubiera dicho acerca de esto, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Y es terrible cuando uno ve los textos realmente, lo que el Señor realmente enseñó. Es terrible constatar que no se hace caso. Se menosprecia, se trata como algo sin importancia, lo que en realidad es de la mayor importancia, porque es la desviación de la verdad revelada que lleva a la perdición a innumerables almas, empezando por quienes la difunden, esas falsas doctrinas. Y ver cómo al día de hoy pretenden resguardar autoridad católica a quienes nunca pudieron haber ocupado cargos jerárquicos de haber estado, los que tenían cargos dentro de la iglesia, de haber estado atentos y de haber dado la vida por la verdad, por la defensa de la integridad de la fe. Como si el Señor jamás hubiera dicho, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 7, no deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las huellen con sus pies. Las cosas santas son las cosas divinas. Fíjense el cuidado exquisito, no se debe dar al indigno. En el capítulo 10, cuando el Señor envía a los discípulos delante de él, informaos quién hay en ella que sea digno y permaneced allí. Quien no quiera recibiros ni escuchar vuestras palabras, saliendo fuera de la tal casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que en el día del juicio, que no la tal ciudad. El aprecio infinito de la verdad. Recuerden, recuerden todos. Queridas hermanas, la revelación se ha terminado, no habrá otra. Por eso el Señor es tan exigente en este tema. Quien desprecie la verdad divina, sacudid el polvo de vuestros pies. El juicio terrible que les espera. En la parábola del mayordomo infiel, fíjense ustedes, dirigida a esto, a los sacerdotes, a la jerarquía. Le había disipado sus bienes, ese mayordomo. No quiero que en adelante cuides de mi hacienda. Porque le disipó los bienes, los bienes divinos. Las verdades, los misterios, los sacramentos. Y así tenemos que recordar las normas que los apóstoles transmitieron a sus sucesores. San Pedro, como pide a los obispos, apacentad la grey de Dios puesta a vuestro cargo, siendo verdaderamente dechados de la grey. Como nos advierte, que vendrán maestros embusteros. Harán tráfico de vosotros por avaricia. Se disputarán a los fieles. Por avaricia. No está dormida la mano que debe perderlos. En la segunda carta, San Pedro. San Pablo, ¿cómo manda una y otra vez? Que el obispo sea irreprensible, no sea neófito. Es necesario que tenga buena reputación entre los extraños. Que sea irreprensible, que retenga firmemente la palabra de fe, que es conforme a la doctrina. La fe íntegra. Carta de Tito, de Timoteo. Huye del hombre hereje. Está pervertido y es delincuente. Se condena por su propia conciencia. San Juan. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Porque quien le saluda comunica con sus acciones perversas. San Judas. Se han entrometido con disimulo ciertos hombres impíos, quienes de antemano están destinados para este juicio. Y nos exhorta a que peleéis por la fe que ha sido enseñada una vez a los santos. Acordaos de las palabras que os fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Que una fidelidad exquisita que no retiene firmemente la fe es un pervertido y delincuente. Y por supuesto, el que no tiene vida intachable, vida santa, santidad de vida, fe íntegra y santidad de vida. Los dos requisitos sin ecuanón que permiten acceder a los cargos eclesiásticos. Sin ellos no se puede. Los santos padres, ¿cómo han hablado? Fíjense el Papa San Clemente en las constituciones apostólicas del año 90. Como deben ser los que serán ordenados, tanto obispos, padres, diáconos, dignos del Señor, santos, fuertes para enseñar el lenguaje de la piedad, que se muestren de una perfecta rectitud respecto a los dogmas del Señor. Perfecta fe íntegra, fe íntegra, perfecta rectitud. San Octato, habíamos mencionado en otro video también. Los herejes y sismáticos no pueden retener las llaves del reino de los cielos. Ante San Cipriano. Y lo tercero. Los herejes que retornan a la iglesia deben ser recibidos como laicos, aun cuando hubiesen sido primero presbíteros u obispos, si no pueden acceder a cargos eclesiásticos. Aun cuando hubiesen sido, si se apartaron por la herejía, no pueden ser devueltos a su cargo. Que se hacían antes de la herejía. Es tan delicado, hermanos. Se nos va la vida, la vida eterna en esto. En la fidelidad a la fe, a la verdad revelada por el Señor. En los estatutos de la iglesia antigua a fines del siglo V requiere el examen de fe antes de ser ordenado obispo, sobre todo. Imposible elegir para las órdenes sagradas a conversos de herejía y o sigma. Todo esto, ¿cómo ha pasado? Se ha mantenido a lo largo de la historia de la iglesia. Y ha pasado a la bula cum ex apostolatus officio, el Papa Pablo IV, 1559, donde da la norma exacta. Recuerda, ante los intentos que ya había, que habían producido de tomar la sede de gente indigna y hereje, pues pone la norma clarísima, extraída de todo esto que lo ha precedido. Quien ya en el cargo manifestare herejía o desvío de la fe, tiene que ser considerado nula la elección, porque había un impedimento oculto. Se tiene que proceder a otra elección. Sampío V ratifica esta bula y pasa luego todo esto al Código de Derecho Canónico de 1917 como fuentes textuales de esos cánones que sancionan la pérdida de la jurisdicción y la excomunión ixofacto y late sentencia para el hereje y el sismático. Este es el verdadero pensamiento, la verdadera enseñanza de la iglesia. Y fíjense cómo tenemos que tener esto siempre presente. En el canon 1324 manda a todos, a todos, nosotros, no solo evitar la herejía, sino que además es preciso rehuir diligentemente los errores que más o menos se le acercan. los errores que más o menos se acercan a una herejía debemos rehuirlos dirigentemente. Y sigue el canon, por lo cual deben todos observar también las constituciones y decretos donde la santa sede ha proscrito y prohibido las opiniones bravas de este género. Por eso tenemos que conocer. Es imposible que una monja no conozca, que no estudie. Así estamos. Llevada de la nariz por cualquiera, no es posible. Tantas cosas se están diciendo, Dios mío, gente que debería darle vergüenza de estar enseñando, están enseñando el mal. Llorando por quienes han sido herejes. Ojalá se hayan convertido, ojalá Ratzinger se haya tenido un arrepentimiento antes de partir. Pero lo que enseñó, enseñó. Como todos los anteriores. Y el daño que se ha hecho. Parece chiste. Todos estos avisos, estos mandatos del Señor. El derecho divino, el derecho divino. Parece un chiste para ellos. Para todos estos que están queriendo salvar restos de no sé qué. Una estructura que ya se cayó. Recuerden cuando vimos en el video el profeta Ezequiel. Pereceréis en medio de ella. Recuerden esos textos. El Señor, el Señor ha puesto fin a esa muralla que había sido construida al margen de su ley. Y los que levantaron esa muralla perecerán con ella. Es el juicio del Señor. pues parece que todavía hay quienes insisten en retener lo que no se puede retener porque se deje. en fin, que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos ilumine siempre. Hermanas, recuerden, debemos nosotros estar atentas siempre a la ley de Dios. No dejarnos torcer por nadie, por nada ni por nadie. así se caiga el mundo. Debemos guardar la fidelidad al Señor, a su santa enseñanza, a los mandatos de la iglesia de siempre. y fíjense en la vigilia de la epifanía, el introito hermoso, cuando todo dormía en un profundo silencio y la noche siguiendo su curso se hallaba en la mitad del camino. Tu verbo omnipotente, oh Señor, vino desde el cielo, desde tu real solio. el Señor ha inaugurado su reino, se ha revestido de gloria, se ha vestido y armado de fortaleza. Qué silencio tan profundo, reina, silencio de la verdad. La noche está en la mitad del camino, todavía estamos sumergidos en la noche. por eso le pedimos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen que venga, que el Verbo omnipotente venga desde el cielo, desde su real solio y que inaugure su reino, que aparezca ya revestido de gloria y nos libre de tanta confusión, de tanto error. de tanto peligro para nuestras almas. Permanezcamos unidas a Nuestra Señora esperando al Señor. Esa es nuestra tarea y siendo fieles, guardando la fe y ayudando a nuestros hermanos y a otras hermanas que se vayan sumando a la Santa Alianza, ayudándolos a recuperar la fe y todo lo que podamos ser fieles, que todas podamos ser fieles a nuestra vida consagrada. Que el Señor nos bendiga y ya en el siguiente video de mediante retomamos los temas maravillosos de nuestra formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.